Consejeros y vocales del Instituto Nacional Electoral dieron a conocer que las y los jóvenes de 19 a 29 años de edad son los que menor participación tuvieron en el proceso electoral del 2 de junio en Guerrero. Al presentar la Estrategia Nacional de Educación Cívica, los consejeros del INE revelaron que la población posee carencias en cuestión de derechos políticos y participación ciudadana. Además de los jóvenes, el segundo sector con menor participación electoral son los hombres, por ello reconocieron que el panorama fue complicado en estas elecciones. En ese sentido, resaltaron que el nuevo reto del INE es que la población pueda sentirse protagonista y participe de las consultas y futuras votaciones. En cívica, cada quien lo vemos como nuestra en cívica, ¿cómo vamos a hacer que cada persona se considere protagonista? Cada ciudadana, cada ciudadano se sienta y se sepa, es una otra cosa, protagonista, no solo en nuestras comunidades, sino activamente, como estamos viviendo en la ciudadana. El INE indicaron que el 29% de la población considera no tener los conocimientos ni las habilidades que les permitan participar en actividades políticas. El INE sostuvo que factores como violencia, la desinformación y las reformas a instituciones electorales han sido los principales factores que merman la participación de los votantes. Pese al pronóstico, resaltaron que en Guerrero se cumplieron las expectativas, sin embargo, precisaron que aún falta por conseguir la participación mayoritaria de la sociedad. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos